Está grabando aquí nuestra super cámara, Javier Muñoz. Quiero grabaros este vídeo, que lo tenía pendiente, aquí en veranito, con toda la panda. Un día, pues, ver un poco mi vida, ¿no? Cómo les pongo la comida, la cerdita, mi alimentación, un poquito de gym. Y a pasarlo muy bien, un día con Borja Caponi empezamos. Bueno, vamos a poner en la comida a los perros que ahora es, sobre la una, ¿verdad, Javi? Sí. Bueno, siempre intentando que no se sobrefiten, aunque a veces es intentable. Vamos a poner en la comida, que sé que os mola verlos comer todo el mismo. Venga. Empieza el día. Vamos. Es muy importante que estén tranquilos, no entrar rápido, siempre visualizando su estado de ánimo, porque aunque se conozcan y aunque todos los días hacemos el mismo ritual, podrían pelearse, todo con Apolo. O sea que, Apolo muchas veces, lo doy de comer en la otra parte, porque si hay algún conflicto, yo estoy despistado, o de repente se me va el estado de ánimo fuerte, de estar preparado para cualquier conflicto, lo notan enseguida. Por eso, como siempre decimos, el pensamiento es un estado de ánimo. ¿Ves? Apolo siempre está con un poquito con la cola tensa. ¡Eeeeh! ¡Shh! Tranquilidad. Mucha gente pensará, pero si has visto que parece que no hace nada. Pues ya está demasiado, un poquito más tenso con la cola panada. Ahora dispersamos un poquito, para que no estén todas las bocas en un mismo punto, ya que podría ser peligroso, aunque si nosotros, que estamos bien concentrados, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Y muchos de vosotros diréis, ¿y cómo sabéis la cantidad justa? Porque ellos se autorregulan. No soy partidario de dar lo que ponen en el pienso 400, no sé cuánto, 300, según los tiros del perro. Llevo muchos años haciéndolo así y ellos se autorregulan. Hay un momento que ya se quedan saciados y si alguno tiene un poquito más de hambre, pues se lo puede dar. Pero son muchos años experimentando lo mismo. Ahora mismo, Hanna, pues ya no quiero comer más. En cambio, en barraca, más no lo toman. Y amigos, para tener el control de los perros cuando están comiendo, hay que estar muy, muy convencidos. ¿Qué tal, chavales? Aquí, 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 aquí. Venga, ya está. Ahora un poquito de agua y a dormir la siesta al sol. Venga, ya está. Bueno, ya está. Ya hemos dado de comer a los perros, ya me pidió agua. Ahora Pimpinero, miradlo ahí. Pimpinero, ¿qué te pasa, nene? 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 Ah, se me olvidaba, por Dios, la reina de la casa. Vamos a darle de comer a la boli. Bueno, ahora le vamos a dar un poquito de agua a boli y un poquito del pienso de caballo, que le encanta, ¿vale? Así que os voy a presentar a boli, que muchos la conocéis, pero otra gente no la ha visto nunca a mi boli, que es la reina del correntijo de Borja Boniac Academy. Venga, vamos a poner la comida a la cerdita. ¡Hombre, mi boli! Aquí está, miradla. Ya lleva conmigo muchos años, más de 6 y 7 años. ¡Hola, boli! ¡Vaya agujero tienes ahí, hija mía! ¡Vaya agujero! ¡Boli! ¡Hola, boli, Iroqui! ¡Vaya agujero! ¡Gracias! 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 Tomatita como nunca ¡Gracias! 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 ¡La cosa que más quiero en este mundo! ¡Por Dios! ¡Muy bien, querida! ¡Muy bien! ¿Cómo te traigo un tomatito? Ahora vamos a hacer un poquito de gin, ¿vale? Y luego a comer os voy a enseñar la mezcla de vegetales ¿Qué es lo que hago? Aparte del rapacho maravilloso... Como la llamo yo Yo lo llamo el... ¡Batido radiactivo! ¡Batido radiactivo! Vamos a ver el batido radiactivo antes de aún hacer un poquito de gin Vamos a activar el cuerpo y hacer ejercicios de alta intensidad a mi manera, con lo que tengo Es lo que hay ¡Gracias! 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 Adiós. Bueno, es mi primera comida desde ayer, Javi, ¿a qué hora? A las 3. La barbacoa, ¿no? Con Maui, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar a comer mi primera comida, 3 guagos turnos, ¿vale? Y bueno, pues ya empezamos. ¡Guau! Cuando llevan mucho tiempo sin comer muchas horas, 24 horas, es delicioso. ¡Guau! Y me voy a hacer ahora este, bueno, maldito, como quieras llamar, este licuado con pepino, sandía, cachito de apio, es tan salado que tiene espinaca, los brotes de batavia roja, los brotes de acerga roja, los brotes de espinaca, rúcula, ¿vale? Un cachito, y la mantana verde, la ácida, siempre está mantana la ácida. Y comido de jengibre y unos tomatitos. Voy a ayudarme a pasar el huevo con este tomatito sherry, que se ha traído mi amiga Pilar. Pilar, mira aquí cómo nos cuidamos, ¿qué te parece? Gracias, eh, por toda la cosita que me traes. ¡Ah! A la amiga Rosa Gómez también. ¡Eh, María Rosa! Gracias por estas provisiones que me has traído durante el confinamiento. Mi único pedazo de carbono de pan, este cachito de pan de centeno con la grasa muerta. Con piel y todo, está todas las vitaminas, con piel y todo. Entonces le metemos aquí este cachito de apio, y la verdad que el apio no está muy bueno, pero le metemos aquí, no mucho, ¿eh? Este trozo y este trozo, ¿eh? Y punto, dos trozos de apio, todo el pepino, ¿vale? Vamos a meterle dos, tres, cuatro, todo, todos los tomates, una manzana verde, la ácida, este trozo, siempre los deditos para adentro, amigo, ¿eh? Los deditos para adentro, aquí. Y esto es buenísimo, para el organismo. Le metemos un poquito de jengibre. Ya sé que a mucha gente no le gusta, pero esto es vida pura. Es buenísimo, importantísimo tomar jengibre. Chorro de limón, importantísimo. Chorro de limón, es buenísimo, vitamina C pura. Y ahora la sandía, para darle ese punto de frescor, para darle ese punto mágico, ese punto de color. Y le metemos este cachito de sandía, este cachito de sandía, y punto, y ya está, ¿eh? Y ya no más. Y, y, vamos a abrir la ensalada y le vamos a meter un buen puñado. Muy importante, un buen chorro de agua fría. Esto es brutal. Hombre, muy bueno. Muy bueno no tiene que estar del todo. Y lo bien que siento para tripa. Rojo, ¿qué te parece? ¿Quieres un poquito? ¿Quieres un poquito? Rojo, quieres un poquito, no quieres, ¿no? Y se va. Venga, sin más dilación, vamos al tubo. Ahora lo pruebas tú, ¿eh? Me lo voy a pensar. Venga, vamos, sin miedo. Si, si, te queda otro. Y terminarte ese. Es buenísimo para la salud esto. Buenísimo. Por lo tanto, hamburguesas esas de las tiendas, de los M.A. ¿A qué sabe? Pues sabe, pues eso, a hortaliza de agria. Está como agriete, agriete. Ahora la cachita de sandía. ¿Se permite, no? Venga, venga. Venga, tómatela. Sí, de proteína. Me voy a tomar estas dos salchichas. Esto ha sido una de mis comidas suaves después del entrenamiento. Bueno, viviendo entre perros, trabajando con perros, pues, ah, una cosa muy importante. No darle a la mesa. Aunque veáis que le he dado a fugas, es mejor no darle nunca a los perros comida a la mesa. Porque así no saben que existe la posibilidad de que tengan recompensas y alimentos por donde estamos comiendo. Bueno, y aquí está el capachete, eh, que nos ha traído el tito, Javier, la tita Paula, la tita Beli. Vamos a ver. El primer gazpacho natural que me tomo del veranito. Porque no han traído alguno que no está mal alguno de alguna marca. Pero bueno, yo siempre lo experimento y le pongo cositas. Punto. Ahí un poquitito ahí. Vamos. Vamos. Muchísimas gracias. Y esto ya está bueno. Bueno, compartid el vídeo si os ha gustado. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo y pronto haremos una segunda parte. Adiós. Está aquí, nena, está aquí. Adiós. Pero bueno, ya está. Ya te da un poco de sandía y todo. Ya a dormir la siesta y a revolcarte ahí. Nena, ¿vale? Venga. Muy bien. Luego nos vemos. Póntate bien, eh. Luego nos vemos. Venga. Música Gracias por ver el video.